Él lo percibió desde el principio, sabes que voy a saltar y te voy a pegar, no me voy a esperar a ver si vas a saltar doble o no Y de hecho nunca le compitió con un Shoryu No, sabe que generalmente él iba a salir perdiendo, o sea Genjuro tiene excelentes opciones en el piso, tiene buen alcance en el aire, sin embargo el juego de Yashamaru es todo en brincos Él va a dominar el air to air, entonces es muy inteligente no arriesgarse y esperarse a atacar en el piso Sí, y ahora vamos a ver la final de Winners, Bolli contra Robert alias el Tepis ¿Podría ser que estamos ante una final adelantada? No lo sé, porque ¿quién queda en Losers? Kratos Kratos Liga Kratos lo mandó a Losers, precisamente Bolli, entonces tal vez sí Son dos de los contendientes que hemos notado que vienen con fuerza, vienen con mucha experiencia Vienen dominando el juego desde hace algunos torneos, desde la presentación de Samurai Shodown en México Lo que me hace pensar, ¿por qué no vino Paradox? Paradox Y otro rival a vencer, quien me llevó a mí en la final de aquella ocasión Pero bueno, vamos a... Ah, ya, 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 ya me había preocupado Debe ser No sé, ya, 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 ya está superando esa etapa Parece que sí O sea, esto está muy... Sería el... Hablando de los mejores contendientes O con lo que ya duró... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Ya es el match? ¿Qué es el match? Oh, ok Está superintento este match Estamos confundidos Un match que comienza demasiado intenso Híjole, no sé qué... No sé qué me tiran de esto O sea, ¿será que juegan mucho? ¿Será que se conocen de parte? Lo más imprescindible Sí, comienzan súper acelerado Ni siquiera nos dejaron narrar nada No, no, ni siquiera tomar aire De verdad que comenzaron a matar O sea, iban dos segundos de la pelea Y ya se había quemado el bar Tratemos de narrar eso Porque con estos muchachos no se sabe Están jugando a la velocidad de la lucha Sí, aprovechando la... Si están los dos con... Uno de los personajes más altos En la lista de tier Abusando de sus bondades Y yo creo que tienen en mente Esa parte de... Si toco te mueres Entonces... Sí, ahora sí que sabes qué Apenas cuando hacen el tiro libre Y todavía no se acomodan Y ya lo hacen Así nos pasó a nosotros Ni siquiera narrar el primer round No, fue demasiado rápido Demasiado intenso Aquí Robert ya que mueve algo Tiene toda la ventaja Y se lo va a llevar... No, todavía no Muchísimo daño Esta pelea fue... Robert llevándoselo... Súper veloz Dijo, yo ya me quiero ir a mi casa Tengo cosas que hacer Se está haciendo tarde Ya empezó la música allá abajo Sí, sí, sí Me quiero bajar a bailar Sí, sí, sí Fue demasiado rápido, eh A la velocidad de la luz No dio tiempo ni de comentar No dio tiempo ni de decir Quién era cada quien Pero bueno Se lo llevó a Robert Uy, bastante daño Sí, los dos andan súper agresivos No se andan tentando el corazón Sí, el juego defensivo aquí no existe Vámonos por todo el daño que se pueda aplicar Mira, se va a parar haciendo algo Si, ahí va por el mix-up Lo logra Logra dejarlo en el esquí Oh, no midió ahí bien el proyectil Mucho daño Y está parejo De nuevo está parejo ¿Para quemar barra? No No Prefirió guardarse la partida Una decisión inteligente yo creo Porque tiene todavía otro reto Sí Entonces ¿Para qué quemarlo ahí? Sí Sí, es un recurso que vale la pena guardar O sea Es un recurso que especialmente en Samurai Shodown Literalmente te puede asegurar Dar la vuelta Si lo La usas de la manera óptima Sí Y pues aquí Como te decía Están atacando a más no poder Metiendo espadazos Por donde se pueda Ahora sí que embrace death Sí Sin miedo a nada Robert llevando la ventaja Está un match de Ir 2-0 Hay oportunidad de regresar De poner las cosas Más balanceadas Equitativas para las dos partes Y de momento Siguen de la misma forma Castigando todo Brincando Pegando No hay un segundo de Me voy a cubrir Sí, no Mira No, no hay espacio para Analizar la situación Vamos a lo que vamos Aquí Se Va a castigar A quemar barra Sí, la va a reventar Sí ¡Oh! Ahí mal el grab Muy desesperado Ahora sí Ese grab se vio muy desesperado La verdad Sí, ahí puede que haya Fallado Tal vez un botón Y era la barra Tal vez Creo que pudo haber pasado Tal vez falló el dash Tal vez quiso dashar Un poquito más Para agarrarlo Porque el dash Fue la verdad Muy corto Sí, sí, sí Ni siquiera Iba a llegar Pero Pero bueno Ahora están empatados A la velocidad De la luz Sí No han dejado de pegar Ni un solo momento Ahí falla el Shoryu ¡Oh! Mucho daño Y ya sin barra Y se arriesgó demasiado No hubo castigo Y termina llevándose la Robert Y fíjate que no se tienta el corazón O sea Hay un punto En el que cuando falla en el agarre Tú dices Bueno Y estás a una distancia Un poco lejos Dices Bueno ¿Qué hago? Corro Lo agarro Corro Le pego Pero Robert No se tienta el corazón Y tiene la distancia perfecta Donde sabe que Aunque falle el agarre Él tranquilamente puede hacer golpe fuerte Y le va a dar Sí Es que también Esas son de las monedades de Genjuro ¿No? O sea Tiene buena recuperación Especialmente en los Shoryu Tiene un excelente alcance Y Y como dices O sea Si estudias bien al personaje Te puedes dar el lujo De Tener varias opciones al mismo tiempo ¿No? Si fallo esto Puedo corregirlo con otro ataque Ahí nos vamos Momento de tensión Siguen pegando con todo No han parado No se detienen ni un segundo No respira No hay respeto No hay respeto Y una vez a quemar la barra Oh Mucho daño Sí Porque viene enhanced Recordemos Ahí estaba tal vez el castigo Y no le salió Van dos Vamos Tres Aparece A Bolly A Bolly Se lleva el round Yo no sé Ahí por qué Si fue Bolly Sí Bolly Yo no sé por qué Bolly Como la barra No sé Tenía miedo de ya Perder Por eso Pero pues Le funcionó Ya se volvió el round Se va a complicar un poco En esto Pero ya tiene Un round Neutral Neutral Bueno Es que Este encuentro No hay momento De neutral No existe No existe No existe Respeto No Están empacando Shoryu al Shoryu Si su vida Dependiera de eso Sí, sí Como si estuviera Al cinco segundos Un reloj Mucho daño El Dizar Ya no sigue recursos Y no lo va a dejar regresar Va a ser pantallazo Para llevarse El arma de Wally Es que está imposible Lo único que puede hacer Bolly Es tratar de cazar Un espadazo Para desarmarlo Pero Está Es una situación complicada El reset Y ya O sea Ahí se queda No te voy a dejar ir Por el arma No, no Es perder toda la ventaja Y la verdad No, no la voy a dejar ir Sí Se lo lleva Robert Con tu Ah, no ¿Este fue Bolly? Sí, es Bolly No Van Bando uno De hecho el primero Se lo llevó a Bolly Ahora se lo lleva a Robert Ah, ah, ok Sí, sí Sí, él fue fugaz El primer round Sí Sí A la velocidad que está Este match Es difícil Seguirlo La verdad es que sí Mindfuck Sí, sí, sí Y pues ahorita Bastante contundente Bolly Pero Aquí Si algo vamos a perder Es que en Samurai Shodown Nada está dicho Nada está dicho Y mucho bueno Si tu oponente tiene Bolly Sí En cualquier momento Puede venir el desarme En cualquier momento Puede venir el El explosión Que me iba a Congelar el tiempo Salirse de la presión Hay muchos factores Que intervienen En Samurai Shodown Ahí Un agarre Un confirm Que se acabó O sea Porque Se va a venir el super Y Se va a ir a la segura A quemar barra Adiós No lo va a matar No, pero lo va a dejar Desarmado Solo es cuestión De adivinar una más Y esta va a ser Para Robert Y ahí ya puede agarrar Y esta es para Robert Robert pasa A la gran final Y ahora sí No lo va a matar No lo va a matar